una cosa nosotros hacemos un juego, entonces con Fer lo hicimos y yo digo eso no lo vi, bueno, pero esto, pero, mira, mira, mejor, así no es nada de eso no, pero ese, 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 porque no entendió absolutamente nada, lo pasábamos, digo, eres un desastre bueno, a ver, claro, yo digo un nombre de una jugadora, en este caso yo le dije, vale, yo te voy a decir nombre de jugadores, vale, compañeros, vale, de profesión, y tú con una palabra lo defines, vale yo le pongo un ejemplo y le digo, vela, trabajador, vale, y luego ya voy y le digo, no, vale, si Juan Martín me dijo, eh, talento, algo, pero luego ya le digo otro, empecé otra cosa y te digo, ya le voy a dejarlo, déjalo, porque no te entiende de nada, que le gusta la casera, luego me voy a decir la verdad que me gusta que me metan, me dice que la casera, que quiere, pongan aquí la casera, no, entonces yo digo, por ejemplo, vale, a ver, gente que nos gusta mucho bueno sabíamos si sabíamos entonces yo os digo es de una en una y si antes que es una palabra la definición como jugadora si 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 estamos hablando y talentosa alejandra potencia trabajador tú porque jugaste con ella no? paula que le hicimos la entrevista por cierto paula sería es que en una palabra sí, claro, es que si no, no sería muy fácil es que no puede decirle una palabra no, 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 no se lo digo a nos de gallo Silvana yo tengo bueno, no, 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 sí, sí Silvana espontaneidad estilo, porque prefiero un mejor si está en otro golpe ¿verdad? estilosa tiene estilosa tiene estilosa no, 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 no por supuesto, además te tocaba a ti aparte del mate, ¿qué bebés? porque eso le importa a la gente esto le importa a la gente aparte del mate aparte del mate y de las que ya dan ya, bueno, vale, vale, vale no, eh, ahí vamos a ver bebo, así de infusiones, el mate es mi principal bebida y luego soy muy cafetera también veo bastante café ¿y qué come tu mamá? ¿qué como? acá como bastante más ligero que cuando estén en Argentina vale, ya te hecha esa carne no, es que me, sí, me he hecho carne y es que mi mamá cocina un burrito y siempre cuando cocina el otro te sabe que está más rico y entonces, no, tampoco tanto pero sí como más no, y acá suelo comer más ensaladas pollo, carne, verduras bastante sano como frutas pero en realidad no soy de estar haciendo o sea, me gusta comer siempre y casi por mí acá no hacéis dieta ninguna a ver, no hacemos una dieta estricta de que estamos pesando la pechuga de pollo a ver si pesa 200 o 500 gramos y nos gusta las dos somos de buen comer nos gusta comer a mí me gusta sería comer fuera disfruto de la comida pero tratamos de cuidarnos o sea, no sé si sabemos que, por ejemplo el sábado por la noche vamos a cenar con unos amigos fuera entonces, yo no voy a ir a cenar fuera y me voy a cuidar esa noche comer lo que tengan más de comer pero igual el domingo almuerzo liviano porque el sábado cené fuerte entonces, durante la semana sí tratamos de cuidarnos de no comer en cantidad o cosas dulces que tengan grasa pero no es que somos unas obsesivas que no y claro que igual más o menos ¿te dices de dieta? de dieta bueno, yo yo también me cuido lo que pasa es lo que dice ella cuando un día tengo que salir a comer y me tengo que comer lo que sea me lo como y al día siguiente me cuido hace el año pasado bajé 5 kilos y ahora me estoy manteniendo o sea que estoy llevando bien por suerte ¿a mí no me van a contar lo de las bebidas? sí la bebida que más te gusta ah, la que más la que más te gusta claro la que más te gusta me gusta una sola no, no, la que más te gusta la que más te gusta diga todo se va la que más me gusta de bebida es que ahora está con una otra es que ahora ahora has que recubierto una ahora está insoportable ¿cuál? el monstruo y lo descubres ahora el que fuimos a la presión y lo descubres ahora el monstruo lo descubres ahora mira ¿sabes qué pasa? a mí no me gusta el gas o sea no me gusta nada que tenga gas y el alcohol tampoco lo único es el vinocito pero luego de bebida es así como eso me encanta fumo o por acá de siempre pero ahora ahora de encontrar el monstruo con su hielito su rajita de limón y sus apicuditas y me encanta pero lo descubre tanto pero se me anestea como si fuera estoy obsesiva obsesiva porque es buena para la digestión yo me quedé ¿es buena para la digestión? no dice yo creo que es buena para la digestión ah, ¿cásera? dice yo creo que es buena para la digestión y tú tú eres pues tú no está bien o la vez que será porque es buena para la digestión pero bueno a mí cualquier bebida sin gas yo creo que es buena para la digestión yo creo que es buena para la digestión y yo creo que es buena para la digestión que esSoft o pide lo desbarlado el motor no oly